la presentación. Bueno, presento. Bien, mi nombre es Enrique Martí y a continuación haré un breve raconto de lo que fue el proyecto realizado por el grupo al que pertenezco, integrado por Mauricio Mercado, Soledad Perdigón y Priscila Macaño durante el año 2019 para la cátedra Taller Integrador de Diseño 1. De esta manera intentaré reflejar el proceso mediante el cual arribamos a las propuestas de intervención, lo cual requirió previamente un abordaje intensivo y holístico de los sitios de interés. Comencemos con el análisis contextual de la familia Mercado, de la casa de la familia Mercado, que fue la vivienda intervendida. En primer lugar, desde una escala macro, dirigimos nuestro análisis a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En cuanto a la ecoforma, que le confiere su identidad, podemos mencionar que el Valle Central está emplazado por los arros Ambato y los Colorados, hacia el oeste, la Sierra Pariñango, de moderada altitud en el centro, y las sierras del Gracián y Lancasti, hacia el este. La ciudad está situada en el cono de deyección del río El Tala y bordeada por el río del Valle. El clima es árido de sierra y bolsón, con vientos predominantes desde el noreste, lo que se traduce en altas temperaturas habituales y escasas precipitaciones anuales. Las sierras y ríos mencionados funcionan como elementos estructurantes que determinan hacia dónde se expande la ciudad. Este es un detalle no menor, teniendo en cuenta que los bordes de la urbe se encuentran en una dilatación vertiginosa, lo cual puede observarse en el rápido crecimiento de la zona norte y, particularmente, en la zona sur. Las condiciones de esta expansión son motivo de debate y tienen clara relación con nuestro proyecto, como se verá a continuación. La vivienda se ubica en la zona suroeste de la capital, precisamente en ese borde urbano que mencionamos. En cuanto a su ecoforma, esta área define su hidrografía por el curso del río Ongolí y Cuenca del Tala y el arroyo Tiorco, cuyo cauce ha sido interrumpido. En cuanto a la geología, el sector puede considerarse un pedemonte, con un suelo compuesto principalmente por piedra y arena gruesa y fina, el cual posee baja capacidad de almacenamiento y exceso de permeabilidad y condiciones adversas. La vegetación que allí crece en baja escala, a excepción del algarrobo, adaptada a las altas temperaturas, el suelo y las escasas precipitaciones. En cuanto a la socioforma, este sector se muestra como un conglomerado de barrios de reciente construcción, lo cual evidencia esta expansión que mencionábamos, con un índice de compacidad bastante bajo, como se observa en la fotografía satelital, que nos resulta muy ilustrativa. Estos conjuntos residenciales están poco vinculados entre sí y en lejanía con las funciones administrativas de la ciudad que se concentran en el centro histórico. Este es un lugar casi exclusivamente para habitar. Por este motivo, es evidente la dependencia del automóvil, lo que ocasiona que las sendas principales sean de gran porte, teniendo en cuenta la enorme necesidad de traslado con fines laborales. En contraparte, las calles dentro de los barrios están parcialmente afaltadas y como podría suponerse, las veredas son estrechas y con escaso mantenimiento. De esta manera, subyace un concepto latente, el aislamiento. Aislamiento con respecto al centro administrativo y los lugares de trabajo, aislamiento entre los barrios que coexisten, en los que no hay sentido de identidad común, incluso entre las personas, que carecen de espacio para circular a pie y de lugares donde reunirse. En cuanto a la escala micro, hemos tenido en cuenta la manzana en donde se inserta la vivienda, que forma parte del barrio Nueva Catamarca. Este barrio presenta un patrón reticulado rectangular en el que las fachadas apuntan hacia norte y sur, por lo que las sendas que se desarrollan de forma longitudinal, como es el caso de la calle San Mateo, están flanqueadas íntegramente por medianeras, como se refleja en el croquis de la izquierda, en la parte inferior de la diapositiva. Las viviendas presentan la tipología casa cajón, con un retiro ajardinado en el frente, y son de modesta escala. Aquí habitan personas de franje tarea joven y adulta, de clase trabajadora, y como muestra la ilustración, la casa analizada está emplazada en las esquinas de la calle San Mateo y San Matías. La primera de estas vías, de mayor porte, posee pavimento, y esto es interesante destacarlo, configura una interfase, es un quiebre, entre el barrio Nueva Catamarca y el barrio Jesús de Nazaret. Por esta vía, circulan algunas líneas de transporte público. Por otra parte, la calle de San Matías no ha sido pavimentada y su circulación es baja. En ambas sendas, las veredas son estrechas, sin desarrollo y hostiles para el transeúnte. Finalmente, en la escala del lote, la casa mercado se sitúa en un terreno de medidas estandarizadas, de 13 por 25, y cuenta con 110 metros cuadrados cubiertos. Cabe destacar que el terreno ha sido elevado aproximadamente un metro sobre la cota a nivel de vereda, lo cual le confiere una preeminencia visual cuando se accede desde la senda San Mateo. Los usuarios son una familia compuesta por cinco personas, padre, madre y tres hijos, con edades que van desde los 24 a los 54 años. Esta familia desarrolla una interesante variedad de actividades artísticas y artesanales, como la tiembre, la pintura, la música, el estudio de arquitectura, entre otras actividades. En cuanto a las necesidades que se plantean, se contempla la incorporación un dormitorio más, teniendo en cuenta que dos de los hermanos comparten habitación, un salón de usos múltiples para albergar estas actividades que mencionábamos. Además, se considera la mejora del patio, que tiene un uso desarticulado y muy esporádico, donde se almacenan cosas, como también una mejor integración con el exterior y la situación barrial. Ahora sí, nos detenemos en las propuestas de intervención que hemos concebido ante las situaciones ya descriptas. Para nuestra primera propuesta, a escala urbana, se ha planeado la modificación de la avenida Sal Gema, que es una arteria clave en la vinculación de estos barrios del sur que mencionábamos, entre los que se encuentra la vivienda de nuestros comitentes y el valle chico, sector denominado muchas veces, incluso con cierta pompa, ciudad satélite, lo cual en realidad grafica su aislamiento. Por tal motivo, creemos necesario trabajar sobre esta vía de tensión para disminuir la sensación de lejanía y la falta de identidad común que mencionábamos en el diagnóstico. Nuestros objetivos son disminuir la sensación de fractura con valle del chico, constituir un nodo social y conformar una senda amigable para el peatón, que muchas veces se ve obligado a transitar a pie por esta zona, a pesar de las inclemencias climáticas en época estival. Nosotros hemos recorrido en el proceso de este trabajo muchas veces esta senda, en noviembre del año pasado, y realmente si uno no estaba albergado en un auto era muy complicado y hay gente que la transita a pie y realmente es una experiencia bastante dura. Se prevé de esta manera la ampliación de veredas, la disposición de equipamiento como garitas y bancos, vegetación adecuada y de gran porte, y en concreto la conformación de un parque lineal. La finalidad es configurar un espacio para reunir habitantes de los diversos barrios del sector, construyendo un sentido identitario y de pertenencia. Se promueve la creación de una feria de comercio informal para pequeños productores y vendedores, un área de esparcimiento, una bicicenda que facilita el traslado en este rodado de importancia ambiental, y también dar espacio a actividades como el skateboard, los juegos infantiles y la gimnasia al aire libre. En cuanto al desarrollo estético y morfológico, se ha utilizado como idea generadora a la víbora de la cruz o yarará, que es un espécimen habitual en la región. Este concepto no sólo dialoga con las ideas generadoras de los próximos niveles de intervención, sino también nos invita a explorar formas curvas que mitigan la rígida rectitud de la avenida, generando la sensación de detenimiento y de paseo. Ya no entendiendo este lugar como un conducto, sino como un espacio en el cual permanecer. En cuanto a la propuesta sobre las cuadras en las que se inserta la familia Mercado, la casa de la familia Mercado, se consideran dos situaciones. Por un lado la calle San Mateo, que mencionamos que estaba rodeada de medianeras y de alta circulación, y por otro lado la calle San Matías. Como permiso general, se apunta a fortalecer la identidad común, que es un problema reiterado y tratamos de abordarlo en todas las escalas, propiciar un espacio de intervención vecinal, el uso de arbolado para la adaptación climática, la mejora de veredas y equipamiento. En concreto, sobre la calle San Mateo, se proyecta la sutura de índole cultural entre dos barrios de realidades fragmentadas, el Nueva Catamarca y el Jesús de Nazaret. Se plantea así el uso de medianeras que rodean la calzada para la ubicación de murales de artistas de la zona, generando un paseo de deleite para los usuarios y de fuerte profundidad de identidad. Se contempla transformar esta calle encajonada por muros en un paseo galería artística, como se observa en el croquis, que ocupa gran parte de la pantalla. Por otra parte, se busca una fuerte vinculación entre el ámbito privado de la vivienda intervenida con esta calle. La idea consiste en la apertura de un portón lateral, desde el cual generar eventos culturales públicos, teniendo en cuenta que los jóvenes de esta familia se dedican a la música y a la pintura. De esta manera, se procura vincular dos escalas de intervención, generando una articulación artística entre la vida intra y extra muros. Con respecto a la calle San Matías, se considera la implementación de pavimento articulado, que permite el drenaje del agua de lluvia, alivianando el caudal de los cordones neta. Asimismo, resulta operativa la introducción de puestos de venta informal de uso temporal, es decir, durante los fines de semana, promoviendo un medio de manutención complementario para los vecinos y un paseo para los habitantes del lugar. De esta manera, se invita a la gente que vive en la zona a salir de sus casas y poder circular y pasear con todas estas propuestas por la zona. Finalmente, para la propuesta de modificación de vivienda unifamiliar, se considera los siguientes lineamientos proyectuales. ¿Qué diseñar? Como se ha mencionado, se trata de una refacción de vivienda, procurando adaptarla de mejor manera a sus usuarios y al entorno. Los destinatarios son la familia mercado y para comenzar a responder el cómo, se han trazado las siguientes premisas de diseño. El patio como estructurante de la vida social, como medio de... Se cortó... Se cortó la transmisión. Marcelo se cortó... Enrique... Se ha cortado la conexión. Sí, se le debe haber cortado a él la conexión. Acá estamos todos, no sé si se escucha, todos están escuchando, sí. Sí, sí, se escucha. Se escucha. Sí, sí, se le cortó entonces a él. Sí, sí, se escucha. Alguien que le advierta... Mucho respeto. Profesor, a los encargados, digamos, de la dirección del MIT, hay varios compañeros que están diciendo que no pueden entrar. No sé si se puede agrandar el número de participantes. Sí, por favor. Muchos chicos quedaron afuera y están pidiendo de algún modo ingresar. Así que está bueno lo que dice Javi. Ahora... Ahora vemos eso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Enrique se volvió a conectar. Bien, perdón, se me cortó la... Ahí está, ahí está. Lo peor es que no sé en qué punto me corté. Enrique, cuando estabas presentando el qué, el para quién y el cómo. Perfecto, entonces no es hace tanto. Bien. Ya comparto la pantalla. Mil disculpas, ¿eh? No, por favor. Son cosas que pasan en estos recursos. Tranquilo porque vas perfecto. Bien. Ahí la imagen donde está la vivienda, la perspectiva de la vivienda y las tres preguntas claves. Perfecto. Bien, entonces decíamos que, bueno, qué diseñar es una refacción de vivienda. Los destinatarios son la familia mercado, con las características que ya mencioné. Y para empezar a responder el cómo, se han trazado las siguientes premisas de diseño. El patio como estructurante de la vida social, como medio de intercambio y de expresión, como forma de disolución de límites y de adaptación al clima y al contexto. A modo de idea generadora, este proyecto se inspira en el concepto del oasis. Los árabes solían adaptar los espacios en los que habitaban con ingenio, apelando al uso racional del agua, la vegetación y la ventilación natural. De este modo, paliaban las duras condiciones climáticas en las que vivían. Luego del estudio ambiental de esta zona de la capital, hemos llegado a la conclusión de que es necesario aplicar algunos recursos que modernen la dureza ambiental, por lo cual la idea de oasis resulta una útil guía. Tengamos en cuenta que estamos en una zona de bastante dureza climática, y que no posee vegetación de gran escala, y que curiosamente ha tenido el cierre de algunos cursos de agua, como el Arroyo Tiorco, y bueno, y el Longolí también circula en menor cantidad de lo que se podría esperar. Vamos bien hasta ahí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, como se observa en estas planimetrías, las modificaciones se concentran principalmente en el espacio que circunda la vivienda. Estas consisten, en primer lugar, en la eliminación del portón frontal destinado al automóvil y su reubicación lateral. Asimismo, la supresión de gran parte de la medianera lateral, con la finalidad de reemplazarla por un cerco verde, formado por ligustros, manzanos del campo y naranjos, aprovechando el protagonismo visual que tiene esta esquina por su elevación con respecto a la vereda. De esta manera, se ofrece un límite más blando y se interpela a las sensaciones de los transeúntes que circulen por la esquina. En segundo lugar, se busca la implementación de un hilo de agua que nazca desde una pequeña fuente en la esquina noreste del terreno y que circule hasta la parte trasera. Esto generará no solo una interesante tensión dentro del jardín, sino también un suave murmullo de agua para la relajación de los usuarios, invitándolos a pasear por el terreno y también útil para el riego de las plantas del jardín. En tercer lugar, se buscará una ampliación edilicia sobre la medianera sur del terreno, añadiendo una habitación con baño y un salón de usos múltiples para el desarrollo de las actividades artísticas, que desarrollan los usuarios del lugar, y eventual estacionamiento. Cabe destacar que se considera la modificación en los niveles, tanto del jardín como del salón de usos múltiples, acercándolos a la cota de vereda, como se advierte en los cortes que adjuntamos, facilitando la circulación hacia el exterior desde el lateral, lo que creará una vinculación más franca con el barrio, y ya no como un parapeto elevado y aislado. En este juego de niveles, también se crea oportuno el desarrollo de terrazas con fácil acceso, sobre el salón de usos múltiples, el nuevo dormitorio, y sobre una galería preexistente. Se lograrán estos espacios distintas situaciones destinadas a la permanencia, la socialización e incluso el secado de la indumentaria. Estas propuestas adquieren una dimensión más profunda en la situación que nos tocó atravesar en el contexto de pandemia, teniendo en cuenta que se posibilitarían espacios para el desarrollo de actividades productivas dentro del marco domiciliario, y además de diversas opciones de permanencia, ocio y socialización en el jardín privado, paliando de esta manera la sensación de encierro y aislamiento que muchos de nosotros hemos sufrido durante este periodo. Para el desarrollo cromático de la propuesta, se considera el uso de colores tierra que armonicen con el contexto, y se dan protagonismo a la vegetación. El jardín que rodea la vivienda se define como un jardín mixto, cuyas funciones serán estéticas, productivas, teniendo en cuenta el uso de frutales como el naranjo y la viña, y ecológicas, teniendo en cuenta el uso racional del agua y de especies de fácil adaptación al clima. En conclusión, el presente trabajo ha sido parte de un proceso que inició con una mirada profunda, pero también abarcadora. No se trata simplemente de construir, si es que se admite hablar de simplezas en este quehacer, sino que el objeto arquitectónico debe ser parte indivisible de su entorno, de las personas, de la tierra y la energía. No es un elemento aislado, intemporal, sino un producto de sus circunstancias. La zona analizada sufre en sus barrios lo que en menor escala pasa entre vecinos, encierro y alienamiento, habitantes encajonados en sus medianeras, escondiéndose del clima hostil, del calor asfáltico, sin ver el rostro de quienes moran en cercanía. Es la arquitectura constructiva y ecologista, ambiental, la clave. Ambitectura. Administrando el vacío, volviendo la mirada al terreno en sus variantes originales, entendiendo las bondades de la vegetación, se podrá proveer una vida mejor a quienes hoy se marchitan, enclaustrados, en aislamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por su magnífica exposición. Y quiero aclarar que este trabajo ha sido seleccionado también para el seminario de estudiantes, porque estos trabajos de excelencia son varios, ¿cierto? Se les muestra a los alumnos de los cursos ingresantes, del curso siguiente, para que los oriente hacia dónde va el objetivo del trabajo final integrado. Este es un trabajo dentro de los descoyantes, por eso se lo he invitado a Enrique Martí. Y, bueno, la escala que se aborda, dado que Omar París ha trabajado ese tema de escala, va desde lo macro a lo meso y lo micro, tomando un trabajo que oscila entre los 300 a 600 metros, que es la escala que creemos que en primer año los alumnos pueden abordar perfectamente. Esto lo trabajamos con ecología urbana, con morfología y con sistema gráfico, también con epistemología. Bien, yo dejaría las preguntas hacia el final y le daría el espacio a la alumna Constanza Ferreira, que va a mostrar su trabajo de morfología 3, en esta misma línea de pensamiento. Y vamos a dejar al final, como dije, en la ronda de preguntas, cuando termine la exposición de todos los compañeros. Bien, buen día a todos. Voy a presentarles mi trabajo y voy a parar la cámara en este momento, porque si no se me pone un poco lenta la compu, ¿sí? Un momentito. ¿Ahí pueden ver? No, no se ve nada todavía. Floriano, Constanza. Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, mi trabajo es en base a la cátedra de morfología 3, estoy en tercer año de la carrera, y este trabajo consta de un análisis comparativo, teniendo en cuenta el barrio Villa Cubas, con respecto a otros tres casos. El primero es Provitigo de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, que se realizó un proyecto de urbanismo social diseñado por un arquitecto llamado Minuri Yamazaki, y lo que tenía este proyecto que estaba diseñado con un estilo internacional, en el cual pueden ver en las imágenes que no se respetó la escala baja que tenía este sector, y sobresalía todo este complejo habitacional. ¿Para quién era? Era, en realidad, en este caso fue en una época de 1954-1955, en donde la segregación racial estaba muy latente en ese entonces, entonces se debía realojar a la población urbana y a la periurbana marginal de jóvenes blancos y negros. ¿Cómo se realizó? Haciendo 33 edificios de 11 plantas cada uno, con departamentos que eran extremadamente pequeños, debido también que se disminuyeron la calidad de los materiales, no tenían parques ni zonas de recreo adecuados como para la vida comunal. En estas imágenes pueden ver parte de ese espacio, de ese entorno, como también los habitantes de estos edificios buscaban esa integración, buscaban recualificar sus espacios para recreación. En el margen superior derecho pueden ver y asimilar una imagen de cómo el estado de abandono y deterioro fue decayendo de este tipo de edificios. A modo de percepción, yo lo comparo con un apilado de cajas superpuestas y también en esta idea de que no todos somos iguales y que yo considero que en este proyecto no se tuvo en cuenta tampoco el usuario, sino a la manera y a la razón de solo dar una solución habitacional. El segundo caso es el barrio ejército de los Andes, el cual se desarrolló a fines del gobierno de facto en la Argentina. se realizó en el que, digamos, un barrio complejo habitacional de vivienda social, en este caso era para erradicar las villas en las zonas cercanas a los estadios, teniendo en cuenta que era la época del Mundial del 78, entonces se debían erradicar estas villas donde se iban a jugar los partidos y en las zonas de interés turístico. Por ende, se debía reubicar a los pobladores de estas villas miserias. ¿Cómo lo hicieron? Se proyectaron 13 nudos, cada uno compuesto por 3 edificios de 10 pisos y compartían tanques de agua, pero a su vez luego se sumaron edificios de 3 pisos denominados tiras. En estas imágenes se pueden observar actualmente la situación de este barrio en el que se ve un estado deteriorado con presencia de focos de basurales, es un barrio conflictivo, hay inseguridad constante y dicho esto también se refleja en cómo ellos viven a través de las rejas. Por eso es que mi percepción aquí abajo pueden ver esta comparación, ¿no?, de un entramado de nudos y tiras, pero a su vez de cómo uno vive ese espacio por lo que la inseguridad te genera tras las rejas. Como pueden ver también en el margen superior derecho, esta imagen de cómo es la calidad de esos espacios abiertos que ellos tienen. Por último, un caso más, el barrio Libertador 2, que en 1978 el Estado financió este proyecto urbano de vivienda social implementado por el IPB en los suburbios de la ciudad. En ese entonces no estaba tan consolidado este sector. ¿Para quién? Era para población de escaso recurso económico que no podía asumir la autoconstrucción efectiva. Tengamos en cuenta que la situación de vivienda social en nuestra provincia está muy afianzada, en la cual también se puede ver cómo va creciendo en los ejes norte-sur y se va tomando suelo de áreas de reserva solo por dar solución habitacional, sin tener en cuenta el patrón ambiental y el uso de suelo. Además, bueno, ¿cómo se hizo este proyecto? Buscaba graduar una transición entre lo público y lo privado, con verdes semi-privados y espacios de encuentro comunitario que le llamaban el verde vecinal. La circulación interna era peatonal. Entonces, esta finalidad tuvo que el acceso brujo no sea por parte de la circulación vehicular. A su vez, hay que tener en cuenta que eran viviendas de lotes muy pequeños y diseñadas con módulos de 3x3 y construidas con paneles de hormigón premoldeado. Este problema de las peatonales se puede ver en estas imágenes que son muy angostas, lo que imposibilita el acceso en casos de emergencias de bomberos y ambulancias, como también que el sistema constructivo y la superficie reducida de los espacios dificultan también que se puedan realizar ampliaciones requeridas en la evolución familiar. A modo de percepción, para mí el barrio Libertador 2, conocido como el barrio Mil Viviendas, implantado en nuestra ciudad, es entrar en un laberinto y transcurrir a través de él es sentir las miradas encima de uno. Por último, llegando al barrio Villacubas, en el año 1885, con los nuevos conceptos urbanísticos impulsados por el pensamiento republicano liberal, en este periodo se fundó el barrio Villacubas, este que fue el primer barrio conformado, que fue una extensión de la traza de cuadrícula hispánica que ya tenía la ciudad histórica. ¿Para qué o para quién? En este momento, entonces, existían, digamos, pobladores humildes que vivían asentados en la vera del río Altala, entonces, se necesitaba reubicar a esta gente debido a que muchos tenían cría de ganadería también y lo que la gente que estaba en la ciudad se quejaba constantemente porque sentían que contaminaban el agua en donde ellos estaban, luego les llegaba a la ciudad. ¿Cómo se realizó en ese entonces? Se trazaron cuatro manzanas cuadradas y doce manzanas rectangulares. Se edificó a partir del vacío. En ese entonces, si bien el tejido no era compacto, pero se podía observar que había corazones de manzanas que se volvían espacios ricos de interacción tanto de las familias como de los vecinos. Actualmente, si bien el barrio es más compacto y también por esta situación de inseguridad, uno también va delimitando nuestros espacios, van creando medianeras. Esto se ha ido perdiendo un poco, pero considero que Villa Cuba tiene ese potencial latente, los corazones de manzanas. En esta imagen pueden ver, en el margen superior izquierdo, la plaza central, tiene una identidad referencial. El acceso es por el centro de la plaza y si uno se ubica en este espacio, puede observar, tanto hacia el este como hacia el oeste, el borde circundante de nuestra ciudad. Entonces, tiene una riqueza paisajística también al ubicarse en ese lugar. Se pueden observar también la presencia de una arquitectura muy rica en el casco histórico de este barrio, ¿no? Como también la presencia de instituciones educativas, deportivas y también vecinales. A modo de percepción, yo siento que moverme en Villa Cuba es como caminar a través de un damero de damas y a la vez me hace sentir que sigo estando dentro del casco de la ciudad, como que no me alejé, como que no me fui. Cosa que no me sucede cuando yo camino al barrio Villa Cuba, en el cual siento que estoy alejada y a la vez siento que no estoy en un lugar que me inspira seguridad. En esta lámina pueden ver como un análisis en base a Kevin Lynch, se pueden observar con línea de trazo los bordes intangibles del barrio, que son las avenidas, luego las sendas principales, como, bueno, más allá de las avenidas, también la calle General Roca, que lo atraviesa en eje este-oeste, la calle de la Valle, norte-sur, y lo mismo con la calle Conesa. A su vez, se pueden observar los nodos, estos círculos naranjas, en donde se observa el club, las plazas, las escuelas presentes, la manzana de turismo, el urbano Girardi, después, hitos, que también tiene este barrio referenciales, como el club, la iglesia, la misma plaza también, la manzana de turismo. Bueno, llegando también a otro tipo de análisis que podemos hacer, es en base a los principios de sustentabilidad urbana, que son los ideales para que un ecosistema urbano pueda ser sustentable. Si bien el modelo actual de la ciudad de San Fernando es unifocal, porque todas las actividades se concentran en este casco céntrico, entonces, yo creo que Villacubas tiene un potencial de poder consolidarse como una nueva focalidad, debido a que cuenta con equipamientos y sitios vacantes en donde ubicar nuevos servicios, lo que, para mi parecer, puede definirlo como un polo atractor dentro de la ciudad. Entonces, así contribuir a descomprimir la actividad en el centro capitalino y propender también a la escala social, en donde la vida urbana se mantenga activa, generando diversidad y tolerancia dentro de la ciudad. Parte de los equipamientos presentes los pueden observar en estas imágenes, como la policía, tenemos una sociedad de fomento, la escuela Montessori, el Correo, tenemos la plaza, el club, la escuela 271, la escuela 15, la iglesia. Otro punto del principio, digamos, hablamos de las interfaces. Interfaces que son, son esenciales en este momento porque es donde la cohesión social puede vivir, ¿no? Puede afianzarse. Entonces, tenemos activas sociales como las que he nombrado anteriormente, el complejo urbano Girardi, las escuelas, las iglesias, la plaza, el club. Y las físicas que actualmente tienen un deterioro muy importante que son las veredas, el espacio público, el cual tiene muchas barreras en este momento como materiales de construcción, muchas veces los vehículos estacionados sobre veredas y también la falta de rampas, lo que hace que uno no pueda transitar por ellas en ningún tipo de situación. El sistema de los espacios abiertos, los usuarios del barrio poseen fuerte apropiación por estos espacios. Entonces, considero que requiere un soporte espacial ya que la vida se asienta y se vuelve más rico cuando podemos intercambiar, compartir, comunicarnos, sentirnos parte unos de otros. La participación, como vuelvo a decirles, tiene una fuerte cohesión social este barrio, lo que denota como un potencial esta necesidad de adecuar el escenario público para las prácticas al aire libre y más aún hoy que tenemos este nuevo modo de vivir cumpliendo con distanciamiento social. Los flujos y sustentabilidad. Pueden ver en el margen superior izquierdo dos imágenes de algunas de las vías que tiene el barrio y cómo estas presentan la falta de vegetación, por ejemplo. Entonces, yo creo que se debería implementar más vegetación en estos sectores para brindar confort y sanear también ambientalmente el barrio porque en varios sectores hay focos basurales. como así también ensanchamiento de veredas e incorporar movilidad sustentable para disminuir el tránsito vehicular y también los accidentes recurrentes, ¿no? Por último, en este caso, la producción de la ciudad. Pueden ver imágenes de sitios vacantes olvidados, algunos que propician estos focos basurales también. Entonces, considero que son espacios de oportunidades en los que se puede hacer nuevos sitios, digamos, nuevos sitios de encuentro como huertas urbanas, plazas de bolsillos, ferias itinerantes. A continuación, les voy a mostrar un video a modo perceptual que habíamos realizado en este trabajo de la materia y es un poco de cómo yo lo vivía al análisis y al estudio de este barrio. A ver, creo que dejé compartir, puede ser. Sí, Constanza, ahí dejó de compartir. Ahí va. Bien. Creo que no hay que tenés bloqueado el audio con Constanza y la música, me parece. Gracias. 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 No sé si pueden escuchar la música del video. No, no se escucha la música, la Constanza. Ay, no sé cómo hacerlo. Debe ser, a ver, ¿está en viva video? ¿Puede ser? Sí. A ver, es que no debes tener buena, buena, bueno, no importa, pero se ve, se ve bárbaro. Es una música andina la que tiene de fondo. A ver. Poné el auricular donde sale la música en el micrófono del auricular. ¿Ahí lo pueden escuchar? Y después de iniciar lo vemos completo, total de corto. Ahí se, se escucha perfecto. Ese iniciar la Constanza, por favor. ¿Profe quiere que lo reinicie? Sí, reiniciarlo con Tanza, por favor, porque es corto y lo podemos ver completo. Perfecto, muchas gracias. A ver, ahí va. y y so y y Revivir aquellos corazones manzanos donde el tiempo compartido ha alimentado estos espacios, espacios con historias que desean ser contadas. Aquí un poco de esos juegos morfológicos que realizaba como para ver estos espacios cómo podían reactivarse. Tejidos de esperanza a la niñez. Aferrarse al vivir. Verdad más amplias, más humanas, puertas de oportunidades, calles por trazar, humilde presencia humana de pobres sin hogar. Caminos que incluyan a todos y no a unos cuantos. Intercambiar, compartir, comunicarse, como les decía, sentirse parte de unos de otros. Pimientos de una esperanza, casitas por levantar. Así nació mi barrio en medio del pedregal. Parte de un fragmento del libro de Graciela Meltaxti. Gracias. 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 Bien, por último en conclusión, los modelos analizados con respecto al barrio Villacubas no tuvieron en cuenta la conformación de traza urbana, ni los patrones ambientales, ni tampoco la escala, ni el sistema de espacios abiertos, ni la ciudad de participación si debemos plantear los principios sustentables. Esto se refleja en el deterioro y en la falla de su infraestructura, que provocó problemas de inseguridad, vandalismo, propio de la incomodidad y la apropiación por parte de sus usuarios. Debido a que no solo se implantaron modelos de otros lugares con características totalmente distintas a la de cada ubicación, sino que ninguno proyectó áreas de encuentro social y esparcimiento que beneficien esta vida vecinal, la cual hace rica a una comunidad. La esencia de Villacubas se siente al recorrerlo. Es la convivencia de los que lo habitan. Son las generaciones de relaciones basadas en la proximidad física. La vecindad, esa que con el paso del tiempo perdura, pero de a poco se va haciendo frágil, debido a la decadencia del espacio público que debilita los vínculos sociales. En este contexto que vivimos, donde se debe habitar el hogar más horas de lo que acostumbramos, en donde estudiar y trabajar se vuelve una práctica compleja, ya que no todas nuestras viviendas están proyectadas para desarrollar estas tareas, yo considero que se debe reflexionar y repensar la calidad de los espacios abiertos que se proyectan, por la necesidad de relacionarnos y habitar con la naturaleza a modo de vitalidad, de salud mental, de recreación y también para sostenimiento económico, ya que muchos ciudadanos debieron reinventar los modos de vivir y obtener un ingreso para sus hogares. La relación hombre-naturaleza es la base para el sostenimiento de esta nueva vida que afrontamos. Tenemos que buscar esa integridad entre lo preexistente y lo nuevo, para recualificar y fortalecer estos escenarios presentes en nuestras ciudades, para así obtener un habitar mejor. El desarrollo de las actividades, como dice Roberto Frangela, considero que se fortalecen en las infraestructuras barriales, pero los vínculos primarios se enlazan y se entremañan en la plaza y en la vereda del barrio, como paso previo a la organización local. Entonces, ¿por qué no valorarlos más? Y de este modo, ante este nuevo paradigma, yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué es lo que deseamos? Muchas gracias. Muy bien, Constanza, excelente disertación, felicitaciones. Realmente estoy muy emocionado con la participación de los alumnos. Al final voy a llorar, pero bueno, no se me va a ver. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Lo que sí me faltó, me quería agregar, es que el barrio Prudigoy fue finalmente demolido, fue imploso en su totalidad y a partir de esta circunstancia, el arquitecto, historiador y crítico Charles Jenck determinó el fin del movimiento modelo y el inicio de la revolución ambiental que es la que estamos transitando. Y bueno, y ahí se pudo verificar que el error es no haber entendido los principios de sustentabilidad urbana que desde tiempos inmemoriales están presentes en todos los sistemas urbanos históricos. Bien, ahora le damos el espacio al grupo de Noriega Javier, Nieva Raúl y Ochoa Giselle Elizabeth, de taller Integrador Rodiseño 3. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe. No sé si puedo compartir pantalla. Todavía no, espera. Hay un segundo que se desconecte. Bueno, somos alumnos del taller Integrador de Diseño, como decía el profe, de la comisión del arquitecto Fernando Ogas y Paola Soria. Y bueno, pasamos a presentar nuestro trabajo. ¿Se está viendo ahí, profe? Sí, perfecto, alumno, se ve bien. Bien, bueno, para empezar, para comprender en su totalidad la estrategia barrial planteada por la cátedra, es necesario realizar una mirada más amplia, una macroescala, con el fin de comprender la situación del modelo actual en el que se encuentra implantado el sector de estudio, como así también el rol que cumple actualmente en relación con los demás sectores y el modelo que se vino desarrollando, las calles que las estructuran y las atraviesan. Bueno, se denota un modelo centralizado en cuanto a su equipamiento y servicios, unifocal, en el que nos obliga a realizar grandes traslados para llegar de un punto a otro, que es poco económico y poco sustentable, ya que mientras más extensa es, más mantenimiento requiere. Entonces, mediante proyecciones de crecimiento, como por ejemplo crecimiento poblacional en relación al parque automotor, se plantea la necesidad de un nuevo modelo, más a escala humana, compacta, independiente y con misturas de uso. Este mismo, trae como consecuencia, un descenso en la necesidad de cubrir grandes traslados, por ende posibilita la oportunidad de plantear nuevas redes de transportes urbanos, más directos y estratégicos entre las nuevas focalidades. Contemplando y priorizando al peatón y otros medios de movilidad más sustentables, como son las bicicletas, scooters, además de esto, y partiendo del análisis de su sistema en escala macro, se plantea un circuito recreativo-cultural, utilizando diversas alternativas de conexión, como costaneras de arroyo y ríos principalmente, además de paseos por cordones montañosos, todo con el fin de conectar nodos y sendas sociales y recreativas más representativas de la ciudad, como así también revalorizando y potenciando otras existentes, como es la senda del Dicle de Jumeal, que se conecta con el viejo camino de Cholla y realiza un extenso recorrido por la avenida Virgen del Valle, hasta la Gruta. Estas se ramifican a sendas poco conocidas y de gran valor cultural histórico, como los polvorines en el cordón montañoso de Lambato, o el viejo camino de Rodeo, que cuenta con minas abandonadas, o el arroyo de San Lorenzo, con paisajes impresionantes de nuestra capital. O el camino real en el otro extremo, que también tiene un gran valor histórico-cultural y cuenta con sus ramificaciones, como lo es la Casa de Piedra, o diversos nodos históricos, como la Casa de Fray Mamerto Esquiu, iglesias y capillas. Esta gran carga cultural histórica que posee el recorrido, además de su valor como paseo recreativo, que posibilita la interacción y producción, nos permite vincular de un modo subjetivo y objetivo a un barrio que también posee su propia carga cultural histórica, como lo es el barrio de Villacobas. De este modo, entramos a una mesoescala en la que se nos plantea el cuestionamiento de cómo realizamos esta vinculación de modo que beneficie a los habitantes del barrio. Y resulta que teniendo en cuenta esta disminución de flujos en las artigas principales que estructuran el barrio debido a la consolidación de las focalidades, pasarían a ser una interfaz activo-positiva, posibilitando una vinculación menos caótica entre ejes de movilidad, complementando vinculación en el eje natural mediante patrones de colledores biológicos y posibilitando puntos de interacción, encuentro y captación en lugar de segregación. Bien, de este modo, ingresando a una escala micro, y bueno, luego de un estudio teórico y de campo del barrio Villacoba, en sus cuatro ejes de análisis, que bueno, son movilidad, natural, interacción social y edilicio, resulta un diagnóstico de la situación que nos permite identificar patrones de comportamiento y por consiguiente indagar en sus conflictos y potencialidades para plantear objetivos generales y estrategias que permitan, primero, resolver los conflictos actuales del barrio y potenciar sus virtudes, y bueno, en segundo lugar, vincularlo y darle un rol más protagónico en el territorio inmerso. Dicho objetivo general se lo plantea como tratar de impulsar prácticas participativas productivas en concordancia con estrategias urbanas de activación territorial, valorizando aspectos históricos tradicionales en distintas escalas de abordajes. Y estas estrategias para ese objetivo general, atravesado por todos los ejes de estudio y planteando etapas a corto, mediano y largo plazo, que vendrían a ser estos años, 2025, 2030, 2035, como proceso de consolidación, se centra en convertir al barrio Villacubas de una zona residencial y de transición, o de zona de paso rápido, a uno más protagónico, productivo, participativo, expresivo, realizando valores históricos y tradicionales y sirviendo como espacio atenuador, pacificador entre las vinculaciones de la ciudad, que invita a quedarse, que en definitiva es lo que las hace más humanas y le brinda una mayor calidad al espacio. Este proceso, en primera etapa, nos pareció importante y prioritario hacerlo en torno al habitante del barrio Villacubas, hacerlo principal partícipe, incentivarlo, incluirlo, ya que es él quien construye y vive su territorio. Luego, una vez considerada esta etapa, se abre la producción, se abre la oportunidad de producción y expresión artística, como fundamental acción para determinar las características deseadas del barrio. Hasta llegar a nuestro objetivo general, una Villacubas, donde su cultura es altamente ostensible, a través de un paseo pintoresco, donde sus murales fortalecen un sentido de pertenencia ya consolidado y cuentan la historia de este barrio. Además de producciones populares, tradicionales y en mixtura con las demás producciones endógenas, como ser producciones artísticas en nodos sociales, que pueden ser protagonistas en ejes, que en este caso son las calles, o producciones regionales locales, incentivadas por el centro de la ciudad mediante capacitaciones y talleres para dicho fin, o exposiciones de producciones comunitarias en nodos, despertando ese espíritu de trabajo, tradición y comunidad histórica que caracteriza al barrio. Es así que surge esta guía primaria de catálogos de proyectos, los cuales cuantifican esos procesos de consolidación, de los cuales se desprenden proyectos prioritarios, bueno, a corto plazo, para empezar a consolidar esa idea de barrio. Estos son principalmente las sendas conectoras, el centro vecinal, para generar participación, y el nodo central vinculante de sectores. A grandes rasgos, se propone en primera instancia una reacomodación del transporte público por uno más directo, y además un proceso de densificación predeterminado por hectáreas que incluye la vitalidad de garage, manteniendo y regresando el núcleo fundacional, y con el fin de dar mayor libertad y posibilidad de habitabilidad a estas sendas primarias a intervenir. Después, en Sánchez de Vereda, carriles seguros para movida alternativa, y un pergolado comunitario como respuesta inmediata a una necesidad de confort, teniendo en cuenta los plazos de crecimiento de los arbolados propuestos. Además, este pergolado funcionaría como estructura para montaje y desmontaje de lugares para la comercialización de los productores del barrio, dependiendo de las franjas horarias. Además, y con la necesidad de generar una participación primaria Bien, además y con la necesidad de generar una participación primaria de dos puntos importantes, que serían el centro comunitario y el barrio central. Este último cumple un rol vinculante y central entre dos sectores socialmente disconectos del barrio, y de gran importancia por su intersección entre ejes. Se propone un espacio de estar, encuentro, con mixtura de actividades, como por ejemplo, se hablaba de patios materos, murales, esculturas que reflejen esa cultura, digamos, y viveros comunitarios como aporte del barrio a futuras reforestaciones. Bueno, y por último... Y por último, se propone renovar el centro vecinal Comunidad y Progreso para expandir sus posibilidades. Queremos que este sea un lugar que fomente una fuerte interacción social mediante actividades deportivas, artísticas y talleres productivos. Muchas gracias. Muy bien, alumnos. Felicitaciones. Muchísimas gracias por su participación. Invitamos al grupo de Arauz Emilio, Castillo Fabricio, Oliveira Miguel y Miranda Luis. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la exposición de nuestro proyecto síntesis de taller integrador de diseño 3. Bueno, previo al análisis que realizamos en el sitio, como grupo advertimos que el barrio cuenta con una fuerte presencia residencial. Esto deja de lado el rol de actividades socioeconómicas en las grandes avenidas que lo almancan, generando en esta una dinámica en torno a este, sin integrar al barrio, generando así lo que sería una interfase. Detectamos que el barrio se lo usa como espacio de transición, siendo penetrado por los vehículos individuales, debido a su proximidad al centro. Es utilizado por medio de escasas calles, y no por sus cualidades espaciales, sino como un punto pivote debido a su linealidad en atravesarlo. Bueno, también en el interior denotamos una ruptura sociopaisajística en lo que sería el sector oeste, que lo vemos deprimido y con menor presencia de espacios públicos de calidad. Y en la zona este está lo que sería el centro histórico del barrio, que tiene mayor carga y valor cultural. Bueno, dado este diagnóstico, como grupo creemos que el barrio amerita un cambio, un cambio para resurgir de su adormecimiento, para poder integrarse y articularse como una nueva focalidad a la ciudad, y así brindar nuevas posibilidades para la sociedad. Entonces, como horizonte de cambio, planteamos una recualificación residencial con múltiples ofertas gastronómicas y culturales. Para ello proponemos lo que serían los objetivos generales, que serían el reordenamiento del sistema de movilidad, la naturalización de los espacios públicos, revalorizar el patrimonio cultural y provocar mixtura de usos. Bueno, advirtiendo que las relaciones en el barrio no son lineales, generamos una estrategia que permite la configuración de esta nueva imagen barrial, mediante la dinamización de la movilidad urbana y la conexión de los espacios motivadores de relaciones sociales. Para lograr estos objetivos tomamos medidas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo planteamos principalmente la reestructuración de la movilidad, posibilitando así esta nueva dinámica barrial, con convivencia de usos y reducir la carga de los vehículos en el sector patrimonial. trabajando también en conjunto con este patrimonio, con la G funcionalización, y así lograr la expansión de este único foco central, para poder integrar lo que sería el sector oeste. Estas intervenciones también las acompañamos con parches verdes, parches que se integren a la, que acompañen a la vegetación existente, y complementen esta jerarquización que buscamos en las vías, ya que la vegetación les brinda nuevas cualidades perceptuales para destacarles. Bueno, a mediano plazo, como medida de consolidación de estos desbordes, para integrar el barrio, creamos microespacios verdes de proximidad, y lo que serían nodos comerciales, conectándolos por medio de recorridos internos, fortaleciendo y expandiendo lo que sería la influencia del paseo verde roca. A largo plazo, tenemos el tratamiento de consolidación permanente de lo que serían las avenidas, los límites físicos, y así poder brindar el barrio a la ciudad. generando nuevos nodos y solidificando los ya planteados, los existentes. Acá en la propuesta, vemos en la planimetría, con flechas color rosa, estos ejes pacificadores de recorrido de transporte, que dejan lugar, que conviven con estas nuevas modalidades alternativas, propiciando así el recorrido, dotándolo con nuevas cualidades espaciales, y la naturalización de estos paseos. Además, estos ejes, elmarcan este nuevo centro barrial, que a la vez van hilando, estos espacios, que ahí están enumerados en la planimetría, estos son los espacios motivadores de la interacción social, y que a la vez, también funcionan como transmisores de esta nueva dinámica de cambio. De color verde, vemos en el centro, la calle Roca, el paseo Roca, que sirve como vinculación norte-sur, por medio de estas ramificaciones, que se desprenden, y conectan lo que serían los nodos de actividades complementarias. Estas ramificaciones también dan lugar a micro recorridos internos, que invitan a descubrir el barrio, a conocerlo, en lo que serían los nuevos nodos culturales, gastronómicos, comerciales, que serían los que nosotros proponemos y recualificamos. En colorcito azul, están representadas lo que serían las avenidas, el borde físico que hablamos, la cual buscamos una recualificación para hacerla una calle completa, reduciendo el espacio de circulación del transporte individual y que conviva con las movilidades alternativas. Estos espacios también están dotados con infraestructura verde, que mejoran el confort urbano y también le dan le dan estas cualidades para poder rejerarquizarlas a las vidas. Y por último, en amarillo, planteamos nuevos escenarios de densificación, estos están relacionados directamente con los espacios públicos que rescatamos e incorporamos. Bueno, a partir de distintas situaciones de diseño que proponemos en el barrio, acá tenemos lo que sería, que denominamos Alto Cubas, rojo, que se encuentra en el sector oeste del barrio, en el que generamos un corredor dinámico conectando estos proyectos prioritarios que propician un cambio contundente en el tejido barrial mediante la apertura y perforación de esto. En el esquema, en la parte superior derecha, ahí se encuentra el club, el cual se buscó abrir y hacerlo como partícipe del barrio, por medio de este microespacio verde que lo potencia el sector y también funciona como un nuevo nodo recreativo y social. También se puede apreciar como esquema, ahí en la parte superior derecha, ese esquema, cómo sería una idea de cómo desdibujar estos límites mediante esta nueva materialización de la barrera arquitectónica. En la parte inferior izquierda del gráfico vemos cómo también generamos un nuevo nodo de expresión cultural y gastronómico, ya que advertimos la necesidad de actividades en este sector que inviten a resurgir a través de nuevas actividades que generan también un cambio en el tejido. Y lo que esperamos es que esta actividad se apodere del sector y cambie sus proximidades. Estos espacios están conectados, vinculados por medio de corredores dinámicos, el cual en su intersección con el paseo roca, que se ve ahí en verde en el centro, que es el paseo que cambia con nuevas cualidades, siendo un espacio de estar y así motivar la interacción social y complementarlo con los nodos y actividades antedichas. ¿Problemos técnicos? Bien. Bueno, en lo que sería el centro, centro cubas, en el gráfico observamos cómo se generan, cómo generamos estos recorridos sensoriales de atracción en la parte inferior izquierda. Ahí creamos un nuevo nodo cultural comercial, pero a la vez también sirve como punto atractor que se fusiona con el tejido existente y lo dota de esta renovada identidad y la cultura barriera. También abrimos lo que serían ramos generales hacia el barrio para poder así incrementar el área de influencia directa que tiene con el barrio y integrarlo al tejido urbano. Como punto central está en este en este punto educativo planteamos un nodo productivo educacional en busca de promover de algún modo la autosuficiencia barrial que está inspirado en el antiguo patrón productivo que tenía el barrio. Y bueno lo que sería la parte este viejo cubas en este gráfico a vuelo de pájaro mostramos lo que sería el paseo en el cual se encuentran nodos gastronómicos y y culturales refuncionalizando lo que sería el patrimonio arquitectónico existente. Y bueno como como cierre entonces por eso nuestro Villa Cuba es un barrio donde de espacio se disfruta mejor. Eso es todo. Gracias. Bueno muchísimas gracias alumnos felicitaciones excelente trabajo y vamos a dar espacio al equipo conformado por Florencia Seiler Antonella Arias y Vanina Soria quienes van a ser el cierre de este espacio destinado a los alumnos en el horario de la mañana. Bien perfecto buenas tardes ante todo quiero aclarar que nuestro grupo no se encuentra nunca se pudo reunir este año debido a la pandemia entonces si ustedes notan un pequeño dislay les pedimos que sepan disculpar es porque una se encuentra en Tucumán la otra en Andalgalá y la otra en Capital. Dicho esto y aclarado les voy a pasar a presentar nuestro trabajo. Bien está formado por esta ILE Valle Deseado en una porción de la ciudad deseada construimos una imagen de Valle Deseado que fue nuestro horizonte a alcanzar al culminar nuestro proceso de diseño. Esta imagen es la síntesis de un gran tejido de valores deseos e ideas que formaron una trama un objetivo a partir del análisis y la lectura donde luego pudimos formular un programa cualitativo en escala vallar. En esta propuesta que nos generó la Catedral en Valle Deseado nos parecía importante que nuestro Valle Deseado debía tener conexiones con la ciudad visuales movimientos pero que además de todo esto debía tener entidad reconocible en todo y en sus partes identidad con espacios reconocibles y entrañables integración un tejido armónico continuo conectado con la ciudad interacción donde se promueva la vivencia del encuentro historia reconociéndonos de dónde venimos y hacia dónde vamos continuidad que cada parte se ha ido del tejido paisaje como parte de un continuo ir y dejar una huella escala humana es más interesante un espacio pequeño donde apreciar los detalles diversidad como una sociedad multicultural y tolerante y el tercer lugar este espacio en el que nos identificamos los locales y que para nosotros fue el eje fundamental de nuestro trabajo nuestra principal y generadora en todo aspecto y desarrollo de taller integrador 3 Villa Cuba allí nada fue fácil mucho lleno de esparejo y pedregoso fue su cuna una historia común de pobreza digna y de esfuerzos notables para emerger de ella fue su traginal una voluntad sin caudicaciones fue la lucha compartida por sus vecinos a través de este trabajo y de los cuatro leyes que explicaba el arquitecto París nosotros desarrollamos todo un análisis de interacción social en las diferentes escalas donde vimos el cotidiano doctrinal el cotidiano barrial la intercomunidad pero también nos pareció importante nos parecía importante mostrar el espacio de la vida cotidiana desde la perspectiva del género ya que bueno nuestro grupo formado por tres mujeres nos parecía de que el recogido habitual que produce perdón perdón que se pasó el video ahí que el recogido de una mujer no siempre es el mismo que recogido el resto de las personas entonces nos pareció importante hacer ese análisis bueno también obviamente vimos el subsistema edilicio y el natural cuando analizamos el subsistema natural pudimos observar que la vegetación en el vallo es abundante pero no llega a cubrir en su total los recogidos cotidiano diarios se combinan de forma autóctona y exótica de manera óptima los espacios públicos son acertados en cuanto a su ubicación pero no así en cuanto a su mantenimiento cuidado y la integración nos entra en inmediato después del análisis previo en el subsistema de movilidad llegamos a la conclusión que el vallo no es solo frecuente por los automóviles del sitio sino también es muy concullido por personas ajenas a este ya que es utilizado como medio de conexión hacia otros sectores de la ciudad convirtiéndolo así en un medio de paso y la actividad del peatón es muy baja ya que no cuenta con la infraestructura necesaria y en algunos casos es inexistente nuestro eslogan para el trabajo de taller fue Villa Cubas un lugar mil encuentros nuestro objetivo principal el de evocar el orgullo de las costumbres del barrio como el objetivo principal a detallar y bueno y este objetivo lo comenzamos a detallar a través de estrategias y nuestra estrategia principal y como le decíamos en la búsqueda del tercer lugar nos basamos en Trabulé y ustedes se preguntarán ¿qué es un Trabulé? un Trabulé es un recogido alternativo que pasa por dentro de los edificios estos están indicados quizás con pequeña señalética o algo que los distinga del resto de las viviendas del barrio recogidos que llevan una historia detrás y que al entrar no solo se descubre un lugar secreto sino un lugar maravillosamente distinto que forma parte de la ciudad escondida un antiguo concepto de espacio urbano creado para servir a sus ciudadanos pasar a través de sus puertas de edificios privados a nuevos espacios públicos que forman parte de la ciudad entonces el Trabulé lo que hace en nuestro proyecto es conectar esos corazones de manzana que todos nombramos en los análisis que hicimos de Villa Cuba y de la importancia de rescatarlos y utilizarlos y nuestra idea fue a través de los Trabulés generar nuestros secosidos que es un secosido a pie alternativo diferente y que le va a dar una nueva vida al valle para esto tuvimos en cuenta la ubicación el clima de la topografía para que nuestro proyecto tenga como principal objetivo encontrar heterogeneidad cambio de integración en los usuarios y los habitantes del valle en nuestra propuesta ponemos la reforestación como principal objetivo con plantas y árboles seleccionados queremos reforzar los ejes comerciales tanto como las conexiones de espacios públicos abiertos rediccionar el transporte hacia las avenidas para producir un flujo vehicular más fluido dentro del valle en sí y como último generar espacios de calidad a escala humana nosotros con los tabulés mostramos historias a través de los edificios y su cultura buscamos la recuperación de espacios y casonas sin uso pero que tienen un gran potencial para que la estrategia sea óptima con ello buscamos contar viejas historias remunerando virtudas de antes en la memoria de los vecinos para que estos vuelvan a sus espacios y vuelvan a esas historias que es tan suya y tan característica pero a su vez también buscamos la nueva generar nuevas historias recuperando nuevos espacios que esto nos permitirá que se interesen los habitantes en ir a esos nuevos espacios llenos de expectativas y llenos de energías de permanencia en esta lámina podemos encontrar un primer acercamiento de lo que sería nuestro proyecto desde el punto de la vista desde la sustentabilidad tanto en movilidad con la aplicación del medio de transporte con el ambiente que será la biciclovía la circulación selectiva y la redirección del transporte público como también acompañado del subsistema natural con la accesibilidad y la reforestación y por último con el subsistema edilicio donde se genera la actividad y donde intervenimos diferentes edificios que fueron tomados por su potencial para generar nuestro punto fuerte que son nuestra buleta así también mostramos tres diferentes sectores en donde podemos demostrar cómo se integran los cuatro edificios bien lo que ustedes pueden ver en esta lámina es el estado actual de Villa Cuba en un vuelo de pájaro con el psicóxido normal en azul de lo que sería el transporte público y en base a los distintos observamos que mantiene su identidad con niveles bajo de edificación vegetación autóctona en espacios públicos y celdas de circulación también hicimos todo un análisis de vegetación movilidad estacionamiento e interacción actual en este lámina en vuelo de pájaro ya podemos ver lo que sería la intervención ya realizada buscamos realizar una propuesta que a corto plazo nos brinde que sea confortable en todos sus aspectos proponemos y la integración de todos los subsistemas empezamos con una reforestación que acompañe al peatón y al ciclista mantenemos las edificaciones en un mismo nivel de altura para que éste generen buenos visuales volvimos a realizar un análisis de cómo nos gustaría que esto se vea en el rayo tanto en la vegetación en la movilidad y en la integración social también lo que podemos ver es una planilla de los árboles seleccionados que vamos a utilizar en la propuesta las prácticas del diseño urbano en diferentes contextos deben ser flexibles y tener un equilibrio en la implementación de cada estrategia por la relación que existe entre las diferentes actividades del barrio en estos últimos tiempos las calles están siendo la llave de la salud mental y física por eso nos tomamos tres sectores diferentes para poder mostrar cómo se convertirían en lugares de equilibrio entre los cuatro ejes el proyecto prioritario A se encuentra ubicado sobre la cadenera en Roca entre la avenida Virgen del Valle y la plaza en la plaza principal del Valle donde más que nada se da prioridad al peatón con un simple paseo por una calle que es apenas que se puede circular por todo un espacio en lugar de quedar excluida las estrachas de la vereda además de disfrutarlo mucho más y daría la sensación de libertad y ya en una escuela más próxima se puede apreciar cómo el trabule que es el que se encuentra en la esquina junto al compañero del sector van cambiando y mejorando a lo largo del tiempo que nosotros tomamos tres diferentes plazos corto mediano que sería este que está mostrando ahora cómo va cambiando y por último largo plazo bien en el proyecto prioritario B se ubica en la calle General Villegas entre Congresal Centeno y Avenida UEM oeste se puede apreciar el trabule número 27 y 28 en este espacio es importante destacar que se puede leer claramente la intervención no solo exterior y la conexión del espacio público como la calle no también la intervención en el trabule y cómo se conecta un trabule con otro y va generando este recogido mediante lo que sería el corazón de manzana que intervenimos esto demuestra que este recogido alternativo podría funcionar perfectamente en el espacio en el barrio de Villa Cuba bien acá podemos hacer un acercamiento en el salón 1.50 de la perspectiva corto plazo y cómo comenzamos a generar los cambios luego a mediano plazo cómo va mutando el espacio y va conduciéndose en el recogido alternativo propuesto el proyecto prioritario C se encuentra ubicado en la esquina de calle Nieva de Castilla y Obispo Esquiu este proyecto prioritario lo más importante es cómo la vereda se convierte en un lugar de encuentro para permitir que el entorno sea adecuado para jerarquizar el trabule que se encuentra en la esquina podemos ver en las próximas diapositivas cómo ese acercamiento en el salón en el 50 se ve el desarrollo de esta vereda y de los componentes que brindarán un espacio adecuado para jerarquizar el trabule en este periodo que es el de menos plazo vemos como dijo mi compañera cómo el proyecto empieza a mutar hasta llegar al largo plazo y sería la idea más sellada bien conclusión el Valle del Seado aborda los cuatro ejes de su sistema tanto de interacción social edilicio natural y movilidad generando ejes comerciales sobre avenidas dotando de espacios públicos de calidad como veredas amplias y arbolado que acompaña con circulación clara sustentable y organizada generar un sistema de continuidad de las actividades económicas locales que protejan y generen empleo fortaleciendo el vínculo entre el espacio público y la vida comunitaria dotando al objetivo de espacios a escala humana en donde se considera a la persona como eje fundamental de nuestro proyecto ideas replicables y escalables con potencial de ser adaptados a diferentes contextos locales con intervenciones de alto impacto bajo costo y rápida intervención a corto plazo generando la recuperación de la confianza de los ciudadanos hacia la vida urbana con alternativas para una mejor sociedad y espacios públicos residuentes y inclusivos gracias 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 felicitaciones alumnas excelente exposición excelentes ideas excelentes resoluciones ahora damos lugar al espacio de las preguntas por parte de sus compañeros y de sus profesores pueden estar dirigidas a todos los grupos desde el primero hasta el último si hay dudas o aclaraciones que soliciten bien bien ¿cómo tiene su hoyo? la labor de la mañana es que el trabajador con el trabajo con el 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 de todos los años la verdad del trabajo, del docente felicitaciones a a todos los alumnos y alumnos que expusieron, felicitaciones nada más si quisiera decirle algo a Constanza y al resto de chicos que mostraron sus trabajos no tengo cámara lamentablemente en esta máquina porque la otra me están ocupando los tres hijos con sus meet respectivos pero bueno, si el arquitecto Luis Vargas se debe ver eso la verdad Constanza que rigurosidad que tu trabajo que esfuerzo por mostrar un lenguaje gráfico realmente como te decía siempre cuando estuvimos en movilidad cuando no pertenecías al grupo nuestro hicimos ese intercambio en el taller 3 y pasaste a ser parte integrante junto a Carlitos conmigo de la cuestión esa de pasar al eje movilidad al subsistema movilidad se observa un trabajo integral completo pleno y de relaciones eso es lo más importante lleno de relaciones porque en tu en tu narrativa excelente palabra tan amplia realmente lo podés expresar yo pudiera ver esas imágenes que vos mostraste y quizás no pudiese interpretar lo que vos me transmitiste con tu narrativa así que te quiero felicitar con el trabajo digamos que vos presentaste ¿ok? respecto a los chicos de 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 las comisiones de taller 3 me encanta la diferencia puedo observar la diferencia entre aquel que logra relaciones dinámicas ondulantes zigzagueantes del barrio en relación al resto de barrios de la ciudad y con el casco céntrico como el caso de Miranda y su grupo como el trabajo también de Vanina que busca con sus compañeras encontrar una un corazón de manzana con sentido de expresarle un sentido no de identidad sino encontrarle un nuevo sentido reinventar el corazón de manzana ahí está bien el concepto reinventar no como concepto de moda en este momento de la pandemia que todos tenemos que reinventarnos como les decía ayer uno de los trabajos que puso uno de los que hacían las ponencias pero ustedes no esto va a tener no una identidad esto se va a reinventar ante la situación actual con espacios vivibles en los corazones de manzana pero que tengan un sentido que tengan digamos un contagio de apropiación futura como una propuesta como ir para adelante eso es arquitectura eso es arquitectura permanentemente pensar en que tenemos que reinventarnos el grupo de Paola y de Fernando ni hablar espectacular espectacular así que los quiero felicitar a todos porque realmente me transmitieron algo diverso justamente otro concepto importante nuestro la diversidad de los trabajos es abrumante y realmente contagia y da muchas ganas de seguir aprendiendo de lo que nosotros podemos transmitir y de lo que ustedes nos pueden dar a nosotros también como 12 un cariño para mí bueno quisiera aprovechar la oportunidad para también hacer extensiva las felicitaciones a todos los chicos que mientras iban presentando los distintos trabajos los análisis de Morph incluso en el caso de Constanza yo fui agregando a la presentación varios links como para que vean justamente la diversidad de presentaciones multimediales que se dieron en análisis puntualmente de Villacubas y de todos los bueno Fort Apache y demás y también fui agregando otros compañeros de ustedes que no sé si ahora están presentes en la reunión pero que realmente esta hablo primero de los chicos que están en tercero son descoyantes son trabajo de una de una pureza y de una percepción tan increíble que a mí me encantaría que en algún momento puedan ver el caso de Flor de Vani de Anto de Mati Rugones de Facu Roldán de Julis Cornavache de bueno los nombraría a todos uno por uno pues yo sinceramente los conozco a todos algunos más tiempo que a otros y como es inevitable se estableció un contacto ya personal entonces quiero felicitar a todos y eso hacer extensivo el saludo también de Luis y realmente estoy abrumado y súper contento y más entusiasmado para seguir en esto que es la escuela de arquitectura que así escuché una vez que le nombró Ricardo porque eso es que es una escuela de arquitectura de ambia arquitectura y bueno y poder seguir llevando adelante sí me gustaría agregar que en uno de esos diversos trabajos de ir a Cuba en algún momento cuando Daniel hablamos de la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta fachada del cuarto punto de vista que es en espacios reducidos en casa aprovechar las terrazas como lugares de reunión como lugares de apropiación para poder generar mayor espacio al aire libre en nuestra propia casa le mando un cariño muy grande y la verdad que no me pude despegar de esta reunión es realmente peor que el coronavirus que lo contraje hace poco ya estoy curado por cierto bueno y un abrazo espero que hablen los estudiantes pero quiero decir dos palabras un poco complementariamente a lo que dice Sebastián que entre la filosofía expresada como pensamiento de la manera en que se debe abordar probablemente como una posibilidad expresada por Omar País a través de lo que él mostró nos mostró a todos realmente hermoso por otro lado ver lo que han elaborado desde Morfología en la transición de conexión con Arquitectura 3 y ver los trabajos de cada uno de estos grupos sé que hay otros grupos porque también lo quiero decir que no han podido participar con una cuestión obviamente del segmento de los límites de estas cuestiones fronterizas que nos generan también la virtualidad que no nos genera probablemente un aula en el aula probablemente diríamos bueno de 3 a 5 tendríamos colgatinas para ver este seminario y resulta que quizás nos extenderíamos hasta las 7 o 8 de la noche si hay onda y todo pero no nos permite obviamente esta cuestión entonces en este contexto actual en el que estamos viviendo esto hay que saberlo apreciar quizás en esto exiguo entre comillas porque tampoco es tan exiguo pero también donde podemos aprender un montón de cosas las terrazas los techos con la cerveza como alguno dijo en algún momento cuando decían villacubas también es eso la gente se junta y no solo en la vereda y poder observar que han trabajado las cubiertas los techos las glorietas las galerías las pérgolas el ancho de vereda la ciclovía los corazones de manzana y poseídos pero no los quiero cansar es decir de los felicito porque creo que por ahí va el camino se ríe con cansa un beso para todos quiero agregar también va en la lógica en la línea de los agradecimientos y de los reconocimientos digamos por un lado la propuesta de la carrera eso ya es un espacio de oportunidades para hacer cosas distintas lo digo porque estoy en tres facultades y está bueno poder ver que se hacen cosas distintas es como cuando decía que viajas y ves que se hacen cosas distintas bueno este viaje para mí este es muerto que se plantea una carrera que también está aprobada por el ministerio y que también tiene cosas diferentes a las que son las tradicionales esa es una cosa bueno y el Ricardo está a la cabeza de ese reconocimiento por otro lado está otro que tiene que ver con lo que estuvimos hablando de las intercátedas que se dan como se dan que quizás no se dieron tanto como quisiéramos en cuestiones de reuniones pero que agradablemente uno puede ver en las presentaciones de recién como los trabajos han incluido conocimientos de todos lados es más que el trabajo de tareas integrador es el trabajo como dijo Ricardo en un momento del trabajo de todo de todos de todo nivel bueno otro reconocimiento es para el equipo de trabajo que tuve que me asignaron que no los conocía ninguno de los seis ellos sí se conocían entre ellos pero yo no los conocía o los conocía así de Facebook no sé esas cosas así y que la verdad que pudimos bueno por un lado entre nosotros concertar tenemos muchas reuniones de trabajo muchas reuniones de docentes por ahí deben estar cansados del equipo de que yo los pida reuniones pero creo que esas reuniones han sido positivas porque nos han permitido coordinar y cosas como decía antes y por otro lado también está que los docentes han dedicado mucho tiempo extras a los trabajos porque además de las horas de clases de todas las semanas les han dedicado sé que les han dedicado a algún otro horario de corrección fuera en algún día raro fin de semana y cosas por el estilo que han hecho también posible de que en esta situación particular de la pandemia con limitaciones todo lo que estamos hablando eso también ayuda al final todas estas limitaciones se terminan mejorando se terminan salvando por la buena voluntad y la vocación de profes y profes de alumnos porque también los alumnos podrían decir no, bueno ya está chau ya se acabó y me voy y listo pero siempre han estado respondiendo los alumnos uno, dos, tres ellos lo hacen cuatro, cinco, seis además entonces esa actitud proactiva también me gusta reconocer y nada más eso y lo quería hacer ahora porque posiblemente la tarde no pueda estar presente porque tengo entrega en otra en otra facultad entonces quería decirlo ahora muchas gracias Omar porque tus palabras dan aliento a esta nueva carrera que están haciendo y esta construcción colectiva es muy importante y los docentes sí le ponen el pecho y le ponen las garras y las ganas desde el curso de nivelación incluso en el caso de taller uno se viene sosteniendo desde que se inició con gente que no está designada y da un apoyo increíble increíble taller y sin ellos no sería factible la culminación del ciclo académico ya que es el tercero que estamos transitando y los alumnos realmente sorprenden ¿cierto? y son como esponjas que van selectivamente incorporando todo lo que se les va aportando lo internalizan muy muy bien ¿cierto? y hacen estas maravillosas devoluciones porque realmente son fantásticas ¿no? yo me sorprende la capacidad que tienen ¿cierto? para poder ¿no? poder llevar este nuevo método de enseñanza aprendizaje que estamos implementando acá así que bueno ya hay termos y felicitaciones y el agradecimiento a todos yo profe quería destacar y si me permiten que fue un año y todos van a coincidir obviamente muy difícil complicado y diferente por donde lo podamos observar y que a pesar de todo eso y de que hubo muchas limitaciones económicas de ubicación de diferentes situaciones que tuvimos que amoldarnos y aprender a reinventarnos y a ver todo eso de un modo diferente quiero agradecer el acompañamiento que tuvieron los profesores para con nosotros porque supieron entender nuestros tiempos para moldarnos para acompañarnos y bueno y ellos también lo tuvieron que hacer entonces tuvimos que aprender a trabajar como le explicaba el profesor Omar en grupos diferentes fueron como se lo dijimos alguna vez a él fue algo nuevo para nosotros una experiencia tan diferente a donde a pesar de que estábamos en tercer año muchas veces no habíamos trabajado con chicos que son compañeros con nosotros de primero y que recién por esta posibilidad habían tenido la posibilidad de que hagamos un equipo y creo que nos hizo ver que todo es posible que podemos seguir avanzando que podemos lograr cosas muy buenas a pesar de las complicaciones que se nos puedan dar en tanto personal grupal o académico y creo que está reflejado en todos los trabajos que se dieron y creo que podemos avanzar todos juntos así que bueno quería agradecer a todos y seguir gracias perdón una cosa disculpa bueno quería destacar ahí los mensajes poniendo la generosidad tanto de Omar de compartir su experiencia con nosotros la generosidad de Daniel Contreras también en su aporte en Morfología 3 la verdad es difícil de hacer y de trabajar cuando hay equipo cuando hablamos más o menos todos el mismo idioma y obviamente gracias a vos también Ricardo por generar este ámbito en donde los chicos pueden mostrar y exponer todo el trabajo del año y las desveladas y llantos y todos que son frutos de estos trabajos fantásticos que expusieron así que gracias gracias de nuevo Omar Ricardo y Dani Contreras por este trabajo de verdad en equipo yo quería dejarles un acento ¿quién puede decir mi hola una cosita que perdón de lo que dijo recién Vanina Soria era ¿qué mejor momento este año tan complicado tan tan extraño para haber experimentado con la estrategia justamente de Omar de desacomodarnos como nos desacomodó nuestro tablero de vida en la pandemia nosotros hicimos un contagio con ustedes los desacomodamos en algún momento y esa crisis fue hermosa porque ¿qué mejor que disfrutar justamente como dijo alguno de ustedes alguno de ustedes como estudiantes en alguna de sus ponencias cuando expresó que eso en algún momento les dio cierta incertidumbre que más incertidumbre que la vida que en este momento estamos llevando ¿no? entonces qué bueno haber experimentado paralelamente a lo que nos está sucediendo esta situación de decir ¿qué pasa si yo no estoy con el que siempre estoy y estoy con otro al lado? ¿tengo que llevar adelante este camino de recibirme como futuro arquitecto o futura arquitecta y entonces les felicito a todos porque se la bancaron lo disfruté yo mucho porque conocí otros chicos otras chicas la pasamos muy bien nos encontrábamos en el barrio disfrutábamos mucho ver el eje de movilidad el sistema de movilidad y la verdad que sé por todos mis compañeros que la pasaron igual que yo y que a ustedes obviamente les sirvió mucho los felicito de nuevo a todos por el trabajo ¿cómo le va? yo quiero saludar puntualmente a los chicos que presentaron al equipo de Enrique Martí pero en general las felicitaciones son creo que para este gran grupo que se generó a partir de la primera experiencia allá por el 2018 hoy veo caras de chicos que están en tercer año y que la verdad la sensación es muy linda porque ver todo ese proceso y creo que en un momento habló Ricardo Gildesa con Omar y hubo un punto ahí muy importante que fue casi al inicio de esta presentación que habló del proceso de ideación y de toda esta generación desde el cerebro decía Ricardo pero bueno hoy yo veo que ustedes a partir de esta experiencia con Omar que se nota que hay un nivel excelentísimo veo que hay una concreción pero esa evolución nació allá con esos primeros croquis de chicos que llegaban a una carrera que no tenían ni idea de qué se trataba sacaron de la nada porque realmente sacaron de la nada las primeras expresiones había chicos que no tenían ni la mínima experiencia ni de un colegio técnico ni nada sin embargo hubo un soporte tal que les permitió sacar esas primeras nociones a través de ese proceso de ideación y hoy hay una tremendísima concreción en lo que yo veo hoy en Villacuva lo que presentaron los chicos una claridad una claridad en la presentación que eso es un resultado de un proceso que obviamente ya viene cargado de claridad si no no podemos ser claros sin tener antes el fútbol claro entonces eso la verdad quiero felicitarlos orgulloso de haber visto la presentación puntualmente de Enrique Martí donde con Nancy Ollaneda y Milagros Angelina trabajamos el año pasado y la verdad orgulloso de ver esos resultados ojalá que estos chicos en segundo en tercero sigan cosechando éxito porque la verdad se nota que hay una materia y hay una madera tan buena en esto que la verdad bueno felicitaciones obviamente al creador a Ricardo porque yo desde que llegué yo viví muchos años en Córdoba vengo recibí en Córdoba y entré en una facultad en una idea totalmente distinta desde el inicio entonces eso la verdad cautivante y una experiencia muy edificante entonces agradecido y bueno felicitaciones a los chicos que pusieron porque la verdad son las verdaderas estrellas de este momento así que saludos a todos muchas gracias muchas gracias José Luis y aprovecho la oportunidad para mandar saludos a mi amiga de la ULAR que está presente a la arquitecta Graciela Guzmán que ha sido compañera en La Rioja y que nos viene siguiendo desde las primeras jornadas así que bueno muchísimas gracias Graciela por estar acá escuchando y participando y quiero aclarar también que José Luis le pone el pecho las garras las ganas todo y no es un profesor designado hemos creado no tenemos las figuras como tienen en Córdoba no recuerdo el nombre de esta palabra entonces bueno hemos creado estas figuras que no tiene digamos un reconocimiento oficial pero si se le da un reconocimiento por parte del taller que es el de colaborador y estamos en este proceso de formación docente de formar futuros docentes bueno José Luis está ahí al pie de cañón Nancy y otros que también han venido trabajando muchísimo Susana Gutiérrez también Ricardo también y todos comienzan con el curso de nivelación para poder entender este proceso ¿cierto? hacia dónde desde dónde partimos ¿cierto? en donde los hacemos analizar documentos por ahí a veces tan medio complejos para los chicos que se tienen que desayunar con todo esto para que comprendan la importancia que tiene conocer el marco teórico contextual global y relacionarlo con el marco teórico contextual local y de esa manera ahí comenzamos a caminar lentamente pero muy seguro muy seguro este nuevo camino sí yo quería agregar un comentario la verdad que muy emocionado me sumo a los comentarios de José Luis de Ricardo bueno muy emocionado por los resultados que estamos teniendo los alumnos y bueno antes Omar yo soy Manuel Melní fuiste asesor mío en TESI asesor del paisaje seguramente no te acordás porque obviamente éramos muchos alumnos pero este cuando se armó la carrera que venimos desde el 2015 2014 y llegar a ver hoy este volumen de producción donde se verifica todo la currícula propuesta por Ricardo y Adriana la verdad que emociona mucho y también nos pasó que obviamente como entramos en la carrera docente hemos salido algunos todos disparados a formarnos en alguna maestría empezar a estudiar y a mí siempre me llamó la atención la biblioteca o la universidad lo primero que hice fue ver un libro de César Nacelli el rol de la innovación creadora y decía puta esto tiene que estar tiene que darse allá o tiene que desarrollarse esta metodología si bien nosotros verificamos la transversalidad ahora en estos trabajos que vemos porque desde taller 1 nosotros vemos estos trabajos de taller 3 y vemos un trabajo de taller 1 en toda su complejidad obviamente desarrollando otros variables otros aspectos muy importantes que son de alumnos de tercer año pero está claro la base metodológica y el fuerte machacamiento de taller 1 que está demostrado por Ricardo y veíamos esto de César Nacelli y veía allá en Córdoba de esto del encuentro ambiental de esto de la idea de palabra idea de texto idea de imagen idea de acción idea de emoción que habla de los valores también de nuestra cultura y ahí me me permite emocionarme y seguramente está este eh Cadena también que que es un tipo que le apuesto muchísimo al toque emocional en los alumnos ¿no? eh así Seba querida así que nada felicitarlo a todos felicitarlo a todos y muy feliz que Omar París esté en taller integrador 3 y sea un discípulo de Nacelli también que ha bajado acá y ha podido este en poco tiempo eh lograr muy buenos resultados a eso quería comentar Buena Manu Buena Manu Bueno Manu gracias ya estoy llorando eh en cualquier momento acá hay una desgracia Yo también yo también no una cosa más cortísima eh un toque personal eh en este en este tiempo en la universidad que me ha brindado muchísimo muchísimas cosas buenas donde he aprendido me he reinventado me he reconstruido desde todo punto de vista quiero decir yo en la parte privada tengo la suerte de trabajar mucho y hasta modificado mi manera de actuar dentro de la parte privada también o sea nosotros también somos alumnos de esta nueva escuela este obviamente que sí somos parte de los mismos alumnos a mí el término alumno que ojo Daniel me lo reinventó y me lo explicó yo entiendo que todos somos alumnos todos estamos aprendiendo constantemente hasta el último día de nuestra vida y eso se cortó tu audio Sebastián bien se va bien se va bueno no 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 estar presente y seguir charlando horas y horas porque la verdad que si totalmente van a ir de un punto y otro punto como para poder seguir conversando ser interminable de seguir hablando y pensaba ahora pensaba también en esta corte que es particular por lo que significa que es la primera corte que tiene que además hay gente de más variadas edades es decir que van como como perfilando una una digamos un perfil diferente de de alumnos que no son los que se tienen generalmente en tercer año ¿sí? tienen con expectativas muchos habían cursado antes en otro lado traen como una ministra, no sé, es un año especial. Bueno, y todavía le faltan unos años más para seguir trabajando, ¿no? Y para decir, entonces, viene como yo, tú, tú, ahí es una cosa, una experiencia linda, y una oportunidad linda que también tiene. La primera experiencia, a modo, entre comillas, transdisciplinaria, como les decía hace un rato a varios, fue justamente este juego que hicimos. Porque si yo me especializo en lo natural, como subsistema, con el sentido urbano, u otro compañero mío se especializa en la movilidad, en interacción social, etc. En estos subsistemas, cada uno de ustedes fue el especialista transdisciplinario que volvió a su grupo original. Todo dicho entre comillas, pero en un ejercicio interesantísimo, que lo vamos a seguir moviendo y conmocionando para el año que viene. No es que va a seguir así, pero con cariño realmente. Disfruté muchísimo ver los laburos y las ganas que le pusieron en medio de la pandemia a trabajar los análisis para llegar a un diagnóstico previo a esa estrategia general grupal que siento en el padre realmente lo que le pasó a Manuel y a Sebastián. Me emociono, porque digo, realmente haber llegado a haber tanta carga emotiva de análisis, morfológica, arquipetónica, diversión de la rata. Con las historias personales de los chicos también, es inevitable, no podés no involucrarte. Entonces, cuando ves los trabajos y ves reflejado parte de eso, en esos trabajos, y que pudiste ahondar un poquito más en las historias de cada uno, de dónde vienen, cómo son sus vidas, con quiénes se relacionan, quiénes forman parte de su casa. O sea, inevitablemente pasa eso, justamente porque de eso se trata la escuela, a diferencia de, con todo respeto, a diferencia de la universidad, digamos. Por ahí, Sebastián, no soy, no sé, por ahí digo, ¿no? Soy de los más buenitos. Soy quizás de los más crudos, por ahí, o no sé si de los más, pero no soy tampoco de los más buenos y condescendientes. O sea, ¿voy a qué a esto? Quiero que salgan buenos, como les digo a la comisión con Carlos Maturano. Bueno, yo no pretendo de ustedes que salgan avalados por mí, no, 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 yo no los voy a proteger, yo les voy a exigir. La cátedra de taller 3, justamente, abre el juego de la manera que lo abre Omar, es para que ustedes salgan mejores, y los conmocionamos, los movemos, y los dislocamos, es a propósito, justamente, para que ustedes puedan advertir diferentes posiciones, diferentes visiones, diferentes diálogos en el ambiente. Por eso, todo esto ha sido muy enriquecedor, y yo los felicito, porque en esta etapa de la jornada, obviamente, han sido ustedes los autores principales, y nosotros, como docentes, revalorizando el trabajo de cada uno de los grupos, y como digo, de nuevo, grupos que quedaron, obviamente, como muy buenos laburos en cada comisión de taller 3, que, por supuesto, no pudieron participar, todas las cuestiones de tiempo, pero son excelentes trabajos, van a comer el padre, para cuando disfrutarlo de eso, ¿no? Bien, yo diría que en función del tiempo, que nos tenemos que preparar para las jornadas de la tarde, los esperamos a las 16 horas, en donde va a estar presente el arquitecto Jorge Jauregui, con su conferencia, y posteriormente estarán otro espacio destinado a los alumnos, que van a exponer los trabajos, el trabajo con mención en el concurso, más tres trabajos de excelencia, ¿cierto?, que merecen ser vistos por todos, ¿no? Y bueno, seguramente hay muchísimos trabajos más de taller 3, para ver y que, pero bueno, merecería un seminario especial para eso, ¿no?, mostrar todo de morfología. Así que, bueno, se hace la selección, que por ahí a veces puede ser hasta resultar injusta, porque no tienen espacio todos, pero bueno, lo que se busca es esto de ver el avance del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?, y cómo los alumnos van reflejando con su trabajo, ¿cierto?, ese proceso evolutivo. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias a todos, felicitaciones a los expositores, felicitaciones a Omar, muchísimas gracias por todo tu apoyo y comprensión de lo que es este enfoque de la carrera. El profesor Naceli también fue profesor mío y me ha enseñado tantas cosas y lo sigo aprovechando, ¿no?, porque ya no está con nosotros. Así que, bueno, nos vemos a las 16 horas y, bueno, suerte. Chao. Estaban todos bien.